Y vamos a saludar a un gran, un grande de la actuación. El padre de los Café con Ser, me dijeron, ¿es así o no? Así es. El padre de los Café con Ser lo trajo de afuera, en ese tiempo esa nueva expresión teatral. Además creador de grandes espectáculos. El primer actor que hizo Transformismo en Chile. Sí, pues así fue. Cabaret Villú. En el 76. Cabaret Villú con gran éxito. Sí, con un teatro Fóligo, mucho éxito. ¿Cuánto tiempo estuvo Cabaret Villú? Diez años. Diez años. Y después hizo el Cabo Policán, el Cabo Policán lleno. Sí, 40 días seguidos en el Cabo Policán. Ha hecho 10 películas, 20 telenovelas. ¿Qué más? Ha sido dueño, creador del grupo El Conventillo, El Túnel, ¿qué más? Mira, es decir, yo creo que todavía me queda mucho que agradecer en el fondo al público. Porque el público es el que me ha dado todo este tremendo éxito, ha sido el público. Y estoy agradecido al público y agradecido de la vida. Entonces, lo que viene ahora es la generosidad en dar lo que Dios me dio. Esa capacidad histriónica, la capacidad de ser intérprete y ver cómo la gente goza con esa cualidad que tengo. Y que no sé de dónde salió. De los estudios en la Universidad de Chile, donde estudió teatro y se recibió junto a Víctor Jara y Alejandro Sivic y Lucho Barahona. Sí, pues claro, Lucho Barahona también, claro. Claro, ¿de eso vienes? De ahí vengo, del año 56 me entré a la Escuela de Teatro en la Universidad de Chile. Bueno, y nos ha hecho pasar un momento difícil, Tomás, porque ha estado con un problema de salud bastante grave, una neumonitis doble. Sí, pero ya pasó y ya pasó y no voy a seguirme colgando de la neumonitis para que me hagan entrevistas. Estos nueve años, estos nueve días, perdón, tú estuviste, ¿recuerdas algo de eso o nada? No, nada, nada, por eso mismo, pero yo creo que, mira, uno tiene una misión en la vida y creo que mi misión era seguir aquí. Y por eso estoy aquí y por eso voy a seguir haciendo Los Viejos de Mierda, que ahora vamos al Teatro Nescafé de las Artes el 26 de este mes. Hacemos 26, 27, 28, 29 en el Nescafé de las Artes con Viejos de Mierda, con Jaime Badell, Coco Legrán y yo. Y bueno, con esa producción maravillosa que tenemos funcionando desde el 2016. Correcto, pero tú tienes que cuidarte. Bueno, todo el mundo tiene que cuidarte. No, al momentito, tú tuviste en septiembre del año pasado una neumonitis que te tuvo complicado. Sí, pero... Y en febrero de este año neumonitis doble. Claro, es que lo que pasa es que... Porque no te cuidas, ¿por qué sucede? No me gusta meterme en un frasco de formol cuando no estoy enfermo. Hago la vida normal que hace todo el mundo y vivimos en un país como Chile que está lleno de virus, lleno de microbios. Y bueno... Pero no estabas leyendo un libro, tú no era terraza y te quedaste dormido y te... Me quedé dormido, claro, me quedé dormido. Te vino un enfriamiento. Y la temperatura baja en Viña en febrero. Estuvo... La temperatura había 28 grados en la tarde y en la noche bajaba a 8. Y ahí te vino el enfriamiento. Ahí fue donde me vino el enfriamiento. Aparte que como estábamos trabajando en el Sporting, en el Sporting Club de Viña del Mar, es lindo el Sporting, un lugar precioso, mil y tantas personas, lleno todos los días. Pero salíamos del escenario y salíamos a un pasillo con árboles y con cosas que hicieron para ir a los camarines. Y ese paso de ahí... También influyó. A las 12 de la noche, claro, era una cosa más o menos... Y cuando tú despiertas después, ¿te cuentan que tuviste nueve días inconsciente? Sí, sí, me contaron. ¿Y sentiste alguna sensación especial? Porque te borraste nueve días de la vida. Lo fantástico es... Lo fantástico, ¿me entiendes? Es que uno no se da cuenta de nada. Entonces, como no me di cuenta de nada, no puedo decir que lo pasé mal o que lo pasé bien. ¿Pero viviste algún momento crítico que te sentiste complicado? No, yo no sentí ni fiebre, ni nada, ni nada. Ya cuando te recuperaste, empezaste la recuperación total, diga. No, ahí empecé como parrilla, como avión, tratando de alimentarme bien. Bueno, siempre me he alimentado bien, pero tratando de comer proteínas y cosas para recuperar la masa muscular que pierde tanto. ¿Le teme a la muerte tu...? No, no, es un proceso. La muerte es un proceso como la vida, como el nacimiento. El nacimiento es uno y la muerte es otro. Son dos procesos. Yo creo en la vida eterna, además. Yo creo en el espíritu. Yo creo que el espíritu no muere nunca. ¿O sea, hay vida después de la vida? Sí, yo creo. Yo creo que es otro tipo de vida, una vida tal vez más abstracta. ¿Quién te acompañó muy de cerca? Mi hermana, mi hermana Eliana, mi hermano Antonio. ¿Sentiste el cariño de la gente a través de las redes sociales? Mira, me va a faltar vida a mí para agradecer realmente a toda la gente la preocupación de mi familia, primero que nada, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo y del público. Porque el público, hasta el día de hoy, o sea, yo llevo ya como un mes que ya me recuperé. Pero el público, como en la calle, en todas partes, el gallo que está barriendo la calle, el gallo que está vendiendo diario, la señora que va en el Mercedes Benz, todo el mundo, de Capitán a Paje, todo el mundo, con un cariño tremendamente grande. ¿Qué sensación tuviste cuando comprobaste que eras querido por la gente por estas manifestaciones? Te guía la sorpresa. ¿No lo pensabas? La sorpresa del mundo, porque uno no piensa, uno hace las cosas. Yo hago esta profesión por amor. Yo la hago, prescindiendo de la plata que gane o no gane, es decir, esta profesión la hago por amor realmente. Y es un deber que tengo yo para este paso por el mundo que tengo hoy. Hoy estoy pasando por este mundo y estoy tratando de entregar lo mejor que Dios me dio, que es el talento, esta capacidad histriónica, esta capacidad de poder hacer distintos roles y con eso entretener a la gente y darle momentos de felicidad a la gente. Una pregunta que tengo que hacerte, pero la situación económica, ¿cómo estuvo? Porque esto tiene un costo, esta enfermedad, me imagino que... Bueno, la ISAPRE, tengo una muy buena... Ah, tú tienes una buena previsión. Una buena previsión. Cosa que no pasa en los artistas generalmente. No, no, tengo una buena previsión que me sale bien cara mensualmente, pero... Pero te salvó de esta situación también. Sí, claro, sí. ¿Cuánto habría salido el tratamiento? Y no sé, mirá, entre 30 y... Más de 30 millones. Sí, como de 30 millones. Y no pagaste nada. Nada. ¿Algún tratamiento especial, una vez recuperado, tienes que observar? No, nada, pasarlo bien nomás. ¿Sí? Eso te dijo el doctor. Páselo bien, me parece, no, páselo bien. No, y yo realmente tengo una vida muy buena en el sentido que hago lo que escogí hacer. Entonces imagínate, poder hacer lo que tú escogiste es hacer en la vida. Creo que es una bendición del cielo. No toda la gente en este mundo puede hacer lo que quiere hacer. Entonces poder hacer lo que yo decidí hacer desde Cabo. Y con buenos resultados. Y con buenos resultados. Entonces, ¿qué más puedo pedirle al mundo, a la vida? ¿Tú cuáles el teatro ha ganado y perdido plata? Sí, pues. Claro, si no se me gana siempre. Si no, la gracia justamente es ganar y perder. Porque tú no podés ganar siempre. De repente he ganado, sí, ahora estamos ganando plata, sí, pagando impuestos como locos. ¿Pagas muy alta tasa tributaria? Sí, mucha. ¿Mucha? Mucha. ¿Encuentra injusta? Injusta, pues no puede ser que un artista tenga que pagar como la mitad de lo que gana. ¿Como la mitad? En sueldos, en... En la ecuación, en el trabajo. Sí, lo que uno gana con su trabajo, después tiene que pagar la mitad a impuestos. Entonces eso no puede ser, pues no es lógico. ¿En qué país estamos? ¿En qué país estamos? Dice Tomás Viriella. Nos vamos unos segundos de su compañía y volvemos de inmediato.